El Instituto Electoral de Quintana Roo ha dado el banderazo para el proceso electoral ordinario 2018-2019 para la renovación de las diputaciones locales que integrarán la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, cuyas votaciones serán el 2 de junio del año en curso en los 15 distritos de la entidad. Veamos el siguiente reportaje. En Quintana Roo se elegirán a 15 diputados por mayoría relativa, 10 diputados de representación proporcional, del 15 de enero inician las pre-campañas y del 15 de abril al 29 de mayo inician las campañas electorales, 30 de mayo la veda electoral y el 2 de junio la jornada electoral. 140 días nos separan del 2 de junio, fecha donde los quintanarruenses saldrán a votar por quienes quieran sean sus representantes ante la 16ª legislatura estatal y como siempre el llamado es para que acudan a las urnas con responsabilidad y entusiasmo a emitir su voto y combatan el fenómeno del abstencionismo, votar de forma libre y sin condicionamientos. A los partidos políticos se les pide no permitir las filias ni fobias y apegarse irrestrictamente a los principios rectores de la materia electoral y a los ciudadanos se les exhorta a jugar un papel sustancial a través de diversas figuras como la observación electoral, los funcionarios de casillas, los capacitadores y supervisores electorales, los cuales sin duda aportan mayores elementos de confiabilidad en los resultados. Basta de ser solo espectadores de la contienda electoral, hay que participar directamente en la preparación y organización de las próximas elecciones y con ello sumarse a la construcción de la democracia. La desconfianza ciudadana y el descrédito a la política han sido algunos de los factores que retrasan el crecimiento democrático en México y en específico en Quintana Roo. Sin embargo, el ciudadano ya dimensiona que su voto es la llave del acceso al poder público y que en la medida de su participación mejora la calidad de vida. Personal del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Quintana Roo están a la altura de las expectativas para llevar a un buen puerto al proceso electoral local ordinario 2018-2019.